El 2 El H El H no me ha dado porque no fue Como es tu coja lo lees Que pedazo tío Menos más, es que lo mejor no hacerle caso a la gente No sé hacerle Bueno, repítelo Lo de esto es igual a 0 Si Y ahora te hace una rarita Para ver cuando esto es positivo Y esto es negativo Te hace una rarita Pone un policía que ha recogido Un niño que estaba en la feria perdida Una feria porque no es la misma feria del juego El policía es niña Y pone un policía es un héroe que recoja Este niño se perdió No le digáis que los padres no van a venir recogerlo No lo asustéis más No encuentro un niño perdida en la feria Y dicen No, estos padres van a ir y te vean aquí tío No, digo yo que no Pero nos ponen en la rueda de la policía En el día que yo fui a ver Se perdió una niña Que los padres no la querían La niña se perdió delante nuestra Y los padres nos vieron con ella Los policía con la niña levantándole y con ella La niña no se perdió delante 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 ¿Dónde vive? No sé ¿Cuánto años tienes? No sé A todos dicen que no se vive Yo si tengo una niña le voy a poner no sé No pregunta ¿Cómo el número de aquí? Qué bueno Sustituyo Menos 2 al cuadrado es 4 Menos 1 es 3 Positivo 0 al cuadrado es menos 1 Menos 1 es negativo 2 es positivo ¿Vale? Entonces El valor absoluto tiene 3 trof Cuando es positivo se deja igual Entonces sería x cuadrado es menos 1 Cuando es negativo se le cambia el signo Se le cambia el signo y me queda Menos x cuadrado Menos x cuadrado más 1 Y lo ponemos Y si es por 1 menos x cuadrado más 1 Esto me ha ocurrido decirle a esto Tu madre ya no me voy a recoger ¿Quién le va a decir por un niño tío? Entonces esta función atrasa como sería Pues tiene 3 pros 1 cuando x es menos que menos 1 O entre menos 1 y 1 Está un poco igual Te pongo el igual No, no, no es muy igual Llama con el mío tío Llama con el mío Llama con el mío ¿Tienes a contrasumar? No 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 es No es No es Vamos a llamar con el esposo Claro Claro Ah, el esposo Me está preguntado Ya había con usted el teléfono de una roca Bueno, ahí una foto del fuego No esperaba Mucho Indulado No me acuerdo Luego me lo ponemos a ver раз Ahhhh Bueno, hay unas fotos del fuego ¿Norra las fotos del fuego? Sí Es el mensaje Ayun Internet